Un costal conteniendo municiones de corto y largo alcance fue encontrado enterrado dentro del terreno del ex banco de materiales que hace algunos días fue invadido. El hecho sucedió al momento que los invasores realizaban una minga con el fin de limpiar el terreno. Ya estaba acabando, había basura y todo, y justo me dio la sorpresa de un costal, y un costal, le jalo, le jalo y empieza a regarse las municiones. Ante lo sucedido, los invasores de inmediato dieron cuenta a la central telefónica de la Policía Nacional, quienes después de algunos minutos llegaron a verificar el hallazgo, en tanto los posesionarios manifestaron que también encontraron varias prendas femeninas y algunas partes de vehículos motorizados. Hay mucha gente acá, que realmente están limpiando sus terrenos y estamos encontrando motos desmantelados, acá había hasta violaciones, encontrado ropa femenina acá. Señores, este es el lugar, todos los municiones que usted puede ver, acá pueden hacer su entrevista, les van a decir lo mismo, este es un lugar peligroso. El terreno invadido está ubicado a pocos metros de la sede central del gobierno regional de Loreto, lugar donde encontraron más de 400 municiones de corto y largo alcance. Mientras realizamos la entrevista a uno de los posesionarios, nuestra cámara captó el momento preciso cuando una mujer cae a un buzón situado dentro del terreno invadido, cuya tapa no soportó el peso por el deterioro de muchos años que estuvo enterrado. Esta es prueba que realmente este lugar ha sido abandonado todo el tiempo por las autoridades que han gobernado, pero ahora estamos haciendo uso del terreno en forma pasiva, esta gente de realmente vecinos, los vecinos que nos ves, toma sacada a la persona que estamos limpiando, cuidando este terreno, ahora vamos a vivir, queremos vivir y que nos apoyen. Finalmente la policía dio cuenta de lo sucedido a las autoridades correspondientes y llevaron las municiones hasta una zona segura.